Coño Joder, tengo un pelo, tío Suscriptor en un comentario Está buscando el comentario y no lo encuentro No lo encuentro y lo siento mucho Quería enseñarlo por aquí pero no lo veo Así que, nada Me pidió Que relacionara a este vídeo Que era jodidamente épico Me dijo quienes participaban y dije Tengo que verlo Tengo que verlo Como habéis visto en el título Los participantes son Naruto Sasuke, Luffy Y Zoro Y nada, ya con esto Solamente decir Que podéis pasar por el canal Tenéis más vídeos y reacciones Tenéis un montón de juegos Tenéis un montón de cosas Y nada, vamos para allá Comentemos con este rap tan épico Así no me peta el corazón De tanta emoción Y nada, comenzamos en 3, 2, 1 Vamos para allá Muy buenas familia Bienvenidos a la nueva batalla definitiva de Ra Fijaos, los pelos Bien contamos con Naruto Bien acompañado de Sasuke Bien contamos con Luffy Bien acompañado de Zoro Y alguna sorpresa más que otra No hay sorpresa Dios Los pelos de puta Vamos Venga Vamos Yo Yo Pero nada comparable A mi fuerza Yo soy Naruto Y me voy a ir Y me voy a ir Y bendecido por un don Según don No podrás contra la rabia del campeón ¡Oh! Elástico Fragil como plástico Vivo de la top Atómico Te derrara tus párpados Estaramiento amático Un círculo es caótico No predigo el futuro Pero tu final es drástico Y robo la bestia Con el evento del viento Te reviento en un momento Sin arrepentimiento Soy un zorro hambriento Estarte muy atento Te dejo sin aliento Y te tomo del alimento ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Sombre de los de paja piensa hacerte una estrellita! ¡Dios, qué bueno, tío! ¡Oh! 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 ¡Oh, madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Logo quedaron confusos! ¡Logo el abuso del poder que esconde este titán les causó una depresión! ¡Soy al impas a que lo descompuso, mamá! ¡Lo enfrentarme contra un niño de mamá! ¡Lo cual es una putada pues contigo ya no está! ¡Dios, madre mía! ¡¿Tú qué vas a hablar si te nombraron? ¡No, con carne para que déjate y golea! ¡No, mira! Me dio el maestro de la espada Me llamo Zorro, no acabaréis En menos que nada Me metes a su misión Mi fuerza sobrehumana me permite decidir a quien crujir sin decir que el hombre de goma va a morir ¡Qué coño! ¡Con saludo! ¡Nos brindaremos el puto final! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios que guapo! ¡Dios que guapo! ¡Dios que guapo! ¡Termin luis! ¡ Latino! Tienes a Dios, no importa que este Saiyan te espera a su interior No te digo Agaya Dios, Madre mía Si no sabeis ni luchar Madre mía No me dais entretenimiento ni para un rato He podido derrotaros solo en mi fase normal Y la gente lo que os habia hecho es Super Saiyan 4 Dios, que guapo Bola Como mola, como me puso mola Cuando dijo al principio Dios Como dijo al punto principio Que se esperaba una sorpresa Pero se me había olvidado por completo eso Y de repente cuando entró Goku Porque se supone que la batalla era solo de Naruto contra Luffy Y Zoro y Sasuke No me esperaba a que me iba entre Goku y Vegeta y Gogeta y... Para vosotros quien ha ganado Para mi... No lo se No lo se Creo que... Cada uno ha dado mucha leña al otro Y ya Goku empezó a darle a los dos Y... Y nada, para comentarles para vosotros quien ha ganado Pasad por mi canal que tengo un montón de juegos Más vídeo y reacciones Y lo dejo aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Un aplauso... Un aplauso... Un aplauso... Un abrazo y hasta la próxima ¡Chao! Un aplauso... Un aplauso... Y... Un aplauso... Un aplauso... Gracias por ver el video.